Quisiera saber cuál es la opinión de ambos en lo que principalmente quieren hacer foco respecto a esto. Yo creo que el fallo de la Corte se enmarca en un clima político que fue creando el propio Gobierno Nacional. No es casual que los dos jueces nuevos que pone el Gobierno Nacional sean los que crearon este fallo y que después el tercer juez es una persona que no tendría que ser juez de la Corte y que se le haya perdonado la edad. Hay que hablar, ¿no? Exactamente, y creo que a cambio de que fuera bastante pro-Gobierno. Entonces yo creo que ahora el Gobierno está retrocediendo en chancletas por el repudio popular. O sea, acaba de darse un triunfo muy grande. En pocas horas se logró que se reúna la Cámara de Diputados, que vote esta ley que impediría que más genocidas puedan sumarse al pedido del 2x1. En tiempo récord se reúne el Senado también para lo mismo. Esperamos que el Ejecutivo la promulgue a la ley y la reglamente, pero por el gran repudio popular. Pero acá hubo un gobierno que a través de sus funcionarios dijo, el propio Macri, dijo que los derechos humanos eran un curro, apenas subió, funcionarios que negaron los 30.000 desaparecidos, otros que reivindicaron el genocidio, como Gómez Centurión, han intentado instalar cada vez que pueden la teoría de los dos demonios, o sea que acá fue una guerra sucia, no hubo un genocidio, y bueno, todo ese clima para mí se terminó concretando en que los jueces que puso el macrismo creyeron oportuno empezar a dejar libres los genocidas. Hoy tienen que dar vuelta atrás y todos los funcionarios de gobierno no están saliendo, porque evidentemente midieron las encuestas y les da que el repudio no solo es de la oposición, sino que también incluye a un sector importante el propio electorado del PROC, porque acá hubo un pueblo que le dijo no a todo lo que pasó en la etapa negra de la historia argentina, y creo que el que quiera volver atrás va a chocar con este repudio, así que yo creo que es aberrante el fallo y es un triunfo grande que ya esté a punto de salir una ley que lo da marcha atrás. Ahora, habría que discutir si estos jueces tienen que seguir en la Corte Suprema, yo personalmente creo que no, pero bueno, ese es otro debate que se habla. ¿Usted cree que podría avanzar un juicio político contra los tres? Entonces, igual de todos modos, más allá de, bueno, lo que usted acaba de decir que esto, bueno, los jueces están alineados con el Estado, lo dijo la propia Cristina, ¿no?, en su gira por Europa, el gobierno cuando salió este fallo de la Corte dijo que prefería no opinar y mantenerse al margen porque la justicia es independiente y falla como quiere. No, yo creo que no hay ninguna independencia política, de hecho, a estos dos jueces no funcionan, ojo, pero yo creo que nunca hubo independencia política. Por ejemplo, acá en la Constitución está establecido el juicio por jurados que le sacaría el poder a los jueces y le daría más poder, ¿no es cierto?, a gente electa. En la Constitución, desde hace 100 años, el tribunal nunca se aplicó para dejar que los jueces tengan el poder de reyes, más o menos, son vitalicios, y para mí no son electos por el voto popular, que es lo que tendría que ser para que una de las instituciones de cosas, para mí tendría que abrirse el debate si no puede ser. En muchos países se votan los jueces y fiscales, y por esa vía se impide que sea el poder de turno el que los ponga o los saque, como es en la Argentina. Pero bueno, yo creo que hay que entrar en estos debates, porque si no tenemos jueces como estos, o los de Tucumán, que dejan libres a tipos que están, todo el mundo sabe que son los reyes de la trata, y bueno, tenemos infinidad de casos donde los jueces, en vez de partir de justicia, imparten impunidad. Yo creo que este debate es el cable también. Ahora, yo entiendo lo que están diciendo ustedes, lo que dice muchísima gente, bueno, las críticas que no paran de decaer sobre el Estado a partir de una decisión de la Corte, a partir de una decisión de la Corte, que se supone que es independiente. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Digo, analizando esta situación, ¿en qué beneficiaría al gobierno de Macri un fallo semejante? Sobre todo en un año electoral. ¿En qué beneficiaría esto al Estado? Yo todavía no lo, no, no... Bueno, es que ellos están creando, ojo, hay que unir lo que pasó en la dictadura y también unirlo a la situación actual. Acá hay un plan de ajuste que no cierra si no es con represión. De hecho, ya ha empezado a haber represión, lo hubo en el paro del 6, lo hubo en la carpa de los docentes, o sea, y la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas, tiene que ver también para tenerlos como último recurso, si de acá... Pero reconciliación con las Fuerzas Armadas, otorgarle un 2x1 a un represor con la historia que tenemos, justamente en un año de elecciones de medio término... Que forma parte de todo lo mismo. Mirá, yo te digo una cosa, acá el clima este que se creó hizo que, por ejemplo, le dieran la domiciliaria de Checolá, el carnicero de la policía bonaerense, el desaparecedor de Julio López, o sea, hay que unir. El clima hizo que, por ejemplo, el episcopado se reúna y reciba a los familiares de los genocidas y hable de reconciliación. Acá hay un clima que está intentando el gobierno. Pero recordemos que la dictadura no se podría haber hecho sin la complicidad de un sector de la clase política y de la clase empresarial. Macri es representante de esos sectores y también buscan tener Fuerzas Armadas reconstituidas, vuelvo a insistir, para si acá vuelve a haber un 2001, vuelve a haber un proceso de ese tipo, porque yo creo que son conscientes de que no van a lograr convencer a la mayoría del pueblo que no salga a luchar, que acepte mansamente 18% de inflación, cuando todos saben que se ha perdido el 35% del poder adquisitivo, que acepte despido, que acepte flexibilización laboral. Los planes del macrismo son un poco planes que busca un sector de las grandes corporaciones, pero difícilmente la gente lo acepte mansamente. ¿Y qué pasa si no lo aceptan mansamente? La receta que esta gente tiene es intentar la represión. Y para tener la represión, ojo que la señal que se les da a los cuadros y a la gente, a los altos mandos de la policía, de gendarmería, del ejército, es bueno, vamos a revisar esa etapa negra, porque muchos de estos les dicen, está bien, ustedes nos mandan a reprimir, y después el clima político es el de que terminamos siendo culpables. Quieren impunidad. Yo creo que es un viejo reclamo, que bueno, que ahora encontraron un gobierno, pero ha chocado contra el pueblo. Yo creo que el gobierno tiene un problema, que chocó contra una oposición que no creía. Yo creo que se envalentonó un poquito con la marcha del 1 de abril, el hecho que la CGT no le diera continuidad al paro, un poquito se envalentonó y dijo, bueno, avancemos. Y eso es lo que leyeron, yo creo, los jueces de la Corte. Vos bien lo decís, yo creo que leyeron mal. Leyeron mal porque han logrado un repudio generalizado, el mismo repudio que lograron cuando intentaron con la carpa docente reprimir. Yo creo que, o sea, se envalentonan y se van de boca, y no se dan cuenta, y después tienen que recular. Y yo creo que en esto pasó eso. Pero ojo, ahora, hay que leer que hay un gobierno que quiere hacer todo esto, ¿no es cierto?, que quiere intentar hacer esto, porque más allá de lo electoral, es un gobierno que vino un poco a normalizar, entre comillas, una situación para los de arriba, que desde el 2001 está muy compleja. Las encuestas, ¿qué le dicen? Hay mucha gente que dice, no queremos piquete. Pero la misma encuesta le dice, pero sin represión. O sea, este es un país muy complejo, y yo creo que esta gente quiere aplicar un plan y va chocando permanentemente con el rechazo popular. Ahora vos, ¿qué lo...? La reacción, vos recordás, hace poco hubo una marcha del 24 de marzo. El gobierno salió brutalmente a intentar desprestigiarla a la movilización, porque tal habló y dijo tal cosa. Eso pasó hace muy poquito. O sea, hay un gobierno que actúa contra eso. Pero me quiero detener dos minutos con el tema justicia, porque se habla mucho... Si se hace una encuesta, los jueces están allá abajo, en la consideración popular, porque todos opinan que justicia no hay. Ahora, hay que... Lorenzetti está incluido también en esa cosa. Total, porque yo creo que es toda la corte. Yo creo que es toda la corte. Ahora, hay que decirlo con claridad. Acá no hay independencia política, porque los jueces los elige la corporación política en un toma y daca. Yo he participado, yo he participado como diputado, de sesiones que terminaban a las 3 o 4 de la mañana, porque estaban negociando entre los bloques mayoritarios, en la ciudad de Buenos Aires, entre el PRO y el Frente para la Victoria, negociando, bueno, a vos te tocan 30, dame 20 a mí. Así se eligen los jueces. Entonces, esos jueces responden a la corporación política. Si no vamos a un mecanismo distinto, de elección popular, elecciones separadas, donde la gente pueda ver en un debate los prontuarios, me entendé de muchos. No va a cambiar esto. Alejandro, aguantamos un poquito que tenemos que hacer los títulos. No te olvides de lo que estabas diciendo, así continuamos. 10 y media de la mañana, vamos a actualizar ahora la información más importante. ¿Querés cerrar la idea que estabas...? Yo simplemente creo que hasta que no, elija a la gente, a los jueces y fiscales, instalen los juicios por jurados, eligiendo ciudadanos del padrón electoral, vamos a tener una justicia adicta al poder y que va a ir siguiendo el clima político que le impone el gobierno de turno. ¿Cómo ha pasado en este caso con estos jueces que puso el macrismo y que votaron a conciencia para dar una señal de que acá se terminó con la política de derechos humanos? Por eso discutimos del gobierno y todo el mundo discute de Macri, no discute de los jueces. Yo opino que tendrían que ir todos, ¿eh? Habría que sacarlos a todos, y volver a recomponer la justicia vía la elección popular. La gente es la que tiene que decidir qué jueces queremos y también incluir mecanismos de revocatoria, terminar con los jueces eternos y discutir un montón de cosas más y queremos tener realmente una justicia independiente. Seguro. Hugo, ¿cuántos represores dieron, perdón, hasta ahora la extercelación también, el Mañaco, el Chubi López... Sí, el Turco Julián... Ahora, dicen que hay 36 que estarían en condiciones ya de... De recibir el... De recibir esto. Pero me quiero... El tema de los técnicos. El problema es que al definir que se aplica un beneficio igual a un preso común, están negando el genocidio. Yo creo que la Corte, por eso, al fallar en este caso, niega el genocidio. O sea, eso es lo grave del fallo. Porque no se puede aplicar un beneficio sin tener en cuenta que estamos hablando... No es igualmente nefanto aplicar el 2x1 para un condenado por violación, por ejemplo, por un... Bueno, por eso se derogó. La ley se derogó por algo. Se derogó, no está vigente la ley. Ustedes dos van a participar, obviamente, esta tarde de la marcha. En Plaza de Mayo. Estaba prevista que sea en Plaza de la Valle, pero por las obras se pasó para Plaza de Mayo. Iba a ser frente al Palacio de Justicia, ¿no? ¿Qué opinan de que, para cerrar, de que Evo Bonafini no va a estar hoy? Yo creo que se viene equivocándose mucho Evo Bonafini en muchas cosas que le hacen mal a la pelea por los derechos humanos. Y bueno, pero creo que va a haber cientos de miles hoy, así que eso es lo importante para mí. Nosotros hicimos una... Nosotros teníamos convocada una marcha para el 11, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, antes de que surgiera el fallo, por toda la ola represiva que se estaba dando, y desde ya le sumamos el reclamo, apenas salió a las horas que salió esto. Decidimos unificar, unificar pese a matices y diferencias que tenemos con muchos de los convocantes, porque creemos que en este momento es importante pegar todos como un solo puño, más allá de los matices y diferencias, frente a algo que si no lo parábamos, habría una caja de Pandora y vamos a ver muchos, muchos hechos similares en todos los ámbitos. Creo que esa es la actitud que hay que tener hoy y los matices, diferencias que uno puede tener, los puede seguir discutiendo, pero en un marco unidad. En cuanto a Memoria, Verdad y Justicia, se va a convocar, va a entrar con una columna independiente, porque tiene otras valoraciones sobre lo que ha pasado antes, pero vamos a ir todos juntos a mostrar el repudio a esto. Y creo que esa unidad que se dio es lo que ha hecho que en tiempo récord se vote esta ley, no es cierto que le pone un freno, no es cierto al fallo. No sé qué pasa en el Senado, ¿no? Por eso, vamos a ver. Gracias Alejandra, gracias Hugo. Bueno, lo cierto es que si este proyecto no se convierte en ley hoy en el Senado, 278 represores podrían ser beneficiados con este dos por uno. Muchas gracias. Gracias a todos.